La tele y la radio Y hoy nos unimos con esta canción Estamos en sintonía Por eso hoy es un gran día En todo el planeta nuestras voces pueden escuchar Queremos que no haya guerra Queremos la paz entera Que todos los niños de la tierra tengan un hogar Queremos un aire limpio Y que estemos protegidos No somos el futuro Hoy ya somos parte de este mundo Hay una señal que baja del cielo Es una señal de un satélite a lo lejos Que nos pone en contacto con el mundo Y hoy nos unimos con esta canción Estamos en sintonía Por eso hoy es un gran día En todo el planeta nuestras voces pueden escuchar Queremos que no haya guerra Queremos la paz entera Que todos los niños de la tierra tengan un hogar Los niños hoy pedimos Alza la señal del cielo Alza la señal del cielo Alza la señal del cielo Que nos transmita un mundo lleno de amor Estamos en sintonía Estamos en sintonía Por eso hoy es un gran día Un gran día En todo el planeta En todo el planeta nuestras voces pueden escuchar Queremos que no haya guerra Queremos la paz entera Que todos los niños de la tierra tengan un hogar Estamos en sintonía